En la sesión número 4 de la Cátedra Sesquicentenario, saludamos también a los estudiantes, profesores y asistentes de las demás sedes. Vamos a conocer el orden del día. Saludo de bienvenido en cada sede y presentación del expositor. Intervención del profesor Luis Javier Villegas Botero, profesor jubilado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, receso y recepción de preguntas a las 3 y 40. A las 4 volvemos para un conversatorio con las preguntas que recibamos y a las 4 y 55 cerramos y despedimos desde cada sede. A los monitores y coordinadores de las demás sedes les pedimos el favor de enviarnos las preguntas al correo cátedra150-med.arroba.unal.edu.co. El día de hoy nos acompaña el profesor Luis Javier Villegas. El profesor Luis Javier es graduado en filosofía y letras de la Universidad Javeriana en Bogotá y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Fue profesor y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. También desempeñó la docencia en la Facultad de Educación de la Universidad del Tolima y en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en la cual ocupó cargos como la dirección del Departamento de Historia y la decanatura en dos periodos no consecutivos. Su tesis de maestría, las vías de legitimación de un poder, la administración de Pedro Justo Berrío en el Estado Soberano de Antioquia, 1865-1873, fue sustentada en 1995 y obtuvo la distinción de laureada y se publicó un año después con el apoyo de Colcultura. El profesor Luis Javier es autor de otros libros de historia entre los cuales se destacan Aspectos de la Educación en Antioquia durante el gobierno Osteano de Pedro Justo Berrío, 1864-1873, publicado en 1991 y el más reciente, la Facultad de Minas, 1970-2012, publicado en 2015 con motivo de los 125 años de la facultad. El profesor Villegas es pensionado desde 1996 por la Universidad Nacional de Colombia, de la cual recibió las distinciones de medalla al mérito, profesor emérito y profesor honorario. Actualmente se desempeña como docente de cátedra de griego, clásico y latín en el Instituto de Filosofía y el Programa de Filología Hispánica de la Universidad de Antioquia. Además es miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia, entidad donde ocupó la presidencia. Le damos la bienvenida al profesor Villegas y le agradecemos por haber aceptado la invitación para acompañarnos en esta sesión de la Cátedra Sesquicentenario. Buenas tardes a los presentes acá en la sede de Medellín y a los escuchas en las diferentes sedes de la Universidad Nacional en Bogotá, en Palmira, en Manizales. Agradezco especialmente a la rectoría de la Universidad Nacional y a la dirección académica de la sede el que me hayan dado esta oportunidad de plantear un tema que me ha llamado la atención desde hace años y que sobre el cual he escrito en algunos textos de los publicados y en artículos adicionales. Se trata específicamente de cómo recibió el Estado de Antioquia, su gobierno y la élite directiva de la región, la creación de la Universidad Nacional y la crisis primera que tuvo, gran crisis que tuvo la Universidad Nacional cuando el rector Manuel Ancisa renunció a la rectoría y cómo eso refluyó sobre el Estado de Antioquia para que el gobierno seccional creara la Universidad de Antioquia, transformando el antiguo colegio del Estado en la universidad. Este texto fue escrito para el libro que la universidad va a publicar con motivo de los 150 años. Voy a darle lectura a él con miras a que la información sea más precisa y más clara. En primer lugar, antecedentes políticos. En el Estado de Antioquia, en la ciudad de Río Negro, fue sancionada por la Convención Nacional el 8 de mayo de 1863 la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, que consagró el régimen federal. Esta carta, generosa en el otorgamiento de derechos tanto a los Estados soberanos como a los individuos, estableció claramente en el artículo 16 que, comillas, todos los asuntos de gobierno cuyo ejercicio no deleguen los Estados expresa especial y claramente al gobierno general, son de la exclusiva competencia de los mismos Estados. Una vez concluidas las sesiones de la Convención, el general Tomás Cipriano de Mosquera, elegido presidente de la República para el resto del periodo que concluía en abril del año siguiente, permaneció en Antioquia haciendo sentir su poder al pueblo conservador y al clero, con el desalojo del convento de las monjas carmelitas y el destierro del obispo, medidas que llevó a cabo el joven gobernador liberal Pascual Bravo Echeverry. Pero cuando el general Mosquera se alejó del país a combatir cerca de la frontera con el Ecuador, los conservadores antioqueños se levantaron en armas y vencieron a los liberales en la batalla de Cascajo, lugar situado en las inmediaciones de la población de Marinilla. En dicho combate pereció el 2 de enero de 1864 el gobernador Pascual Bravo. Unos días después, asumió la presidencia provisoria del Estado de Antioquia el abogado Pedro Justo Berrío, aclamado por los ejércitos vencedores. Tras unos meses de zozobra, por el temor a que el presidente Mosquera regresara para someter de nuevo al pueblo antioqueño y deponer el gobierno conservador, llegó la calma al posesionarse de la presidencia de la Unión en 1864 el liberal radical tolimense Manuel Murillo Toro. Este reconoció el gobierno conservador de Antioquia y firmó con los emisarios de Berrío un convenio que incluía la amnistía general, la reducción del ejército del Estado a sólo 200 hombres, la entrega a la nación de 600 fusiles, el pago de las deudas por exacciones de guerra y el envío de comisionados del gobierno federal para supervisar el cumplimiento de lo pactado. En Antioquia se respiraron entonces aires de tranquilidad con la actitud del presidente Murillo, líder del ala radical opuesto al general Mosquera. El presidente del Estado convocó una asamblea constituyente, disolvió el ejército sin conservar siquiera los 200 soldados autorizados y suprimió también la secretaría de guerra que ocupaba el abogado poeta Gregorio Gutiérrez González, pues ya no tenía funciones. Solicitó en cambio a la Asamblea Legislativa la creación de la Dirección General de Instrucción Pública. Una de las primeras tareas que encomendó a su director fue la refacción del edificio del Colegio del Estado que había sufrido grandes destrozos con la ocupación prolongada de los soldados del ejército de Mosquera. En una medida muy ambiciosa, decretó que el Colegio del Estado iniciara labores en enero de 1865 con las cuatro escuelas de literatura y filosofía, una ciencias matemáticas, físicas y naturales, otra medicina, otra y jurisprudencia y ciencias políticas. También se empeñó en extender la enseñanza primaria gratuita, costeada con los fondos de cada distrito, para lo cual dispuso que los que tuvieran más de 1.500 habitantes deberían establecer una escuela gratuita para los niños y los que tuvieran más de 6.000 debían costesar también una de niñas. El Código Político Municipal estableció que entre los gastos forzosos de cada distrito, el primero sería sufragar el sostenimiento de las escuelas primarias, seguido en su orden por el pago del juez, del alcalde y sus secretarios. No está por demás señalar que no todos los habitantes del Estado, ni siquiera los conservadores, veían con beneplácito este énfasis en la educación pública, dado que muchos de ellos estaban acostumbrados a la educación privada, restringida, como es obvio, a los más pudientes. A ello respondía el secretario de Gobierno de Antioquia, abro comillas, no basta en este ramo de la educación la iniciativa individual. Las instituciones de educación privada que han existido han sido efímeras y solo para las familias acomodadas, y el gobierno de este Estado confiesa el principio de que la educación debe facilitarse tanto al pueblo que la pueda conseguir como el agua en las fuentes públicas, cierra comillas. El Plan General de Enseñanza Primaria incluyó estas asignaturas para las escuelas elementales del Estado. Lectura, escritura, doctrina cristiana, elementos de aritmética, gramática castellana y urbanidad, añadiendo para las escuelas de niñas la enseñanza de costura y, comillas, de las labores propias de su sexo. A su vez, estableció en Medellín una escuela normal, gratuita y sostenida por el Distrito Capital para la formación de los maestros. Por lo demás, determinó que los maestros quedaban exentos del pago de toda contribución directa al Estado o a los distritos por los ingresos provenientes de su renta como institutores de todo empleo oneroso, civil o judicial y del servicio militar del Estado. Con todo, el camino no era fácil para el gobierno conservador de Antioquia, máxime cuando para el período presidencial de 1866 al 68 había sido elegido una vez más el general Tomás Cipriano de Mosquera, acérrimo persecutor del clero. En efecto, el gobierno antioqueño había solicitado en 1865 a los curas párrocos que dieran una clase de religión y moral en la escuela primaria de su parroquia, pues, comillas, conoce la influencia benéfica de los ministros del culto católico en la formación de los jóvenes por las sanas doctrinas que les inculcan, cierra comillas. Sobra decir que aquellos en general habían respondido gustosos a ese llamado. Como se temía, el presidente Mosquera entró en conflicto con el Congreso dominado por el ala radical del liberalismo. Este, el Congreso, el 13 de abril del 67, expidió una ley que levantaba el extrañamiento que gravitaba sobre obispos y ministros católicos y suavizaba los términos del juramento prescrito en Río Negro, a la vez que ordenaba al presidente guardar estricta neutralidad ante los levantamientos internos en los estados. La respuesta de Mosquera fue la clausura del Congreso el 29 de abril y la declaración de la República en guerra, junto con el apresamiento del gobernador de Cundinamarca, perteneciente al Partido Conservador y muy apreciado por el gobierno de Antioquia. La respuesta del presidente Berrío fue la de declarar el 10 de mayo al Estado de Antioquia en guerra contra Mosquera, a quien acusó de alta traición y de establecer una dictadura militar. Reorganizó el Ejército, en el cual nombró oficiales tanto conservadores como liberales radicales, entre ellos el aguerrido columnista liberal Camilo Antonio Echeverri, apodado El Tuerto, a quien designó comisario de guerra. Por lo demás, solicitó al clero que empleara toda su influencia, comillas, en beneficio de la santa causa que defendemos y no guardará un pernicioso silencio que de nada le serviría una vez que nosotros sucumbiéramos, cierra comillas. La respuesta del clero no se hizo esperar. Un sacerdote le contestaba que el clero no debe estar alejado de la política, pues los principios políticos y religiosos se auxilian mutuamente. Y otro, José Joaquín Izaza, doctor en Derecho Canónico y Civil, antiguo profesor del Colegio del Rosario en Bogotá, que poco después sería nombrado obispo, decía que era, comillas, una causa justa la defensa de nuestras instituciones, nuestra libertad y nuestra religión, cierra comillas. Las tropas antioqueñas emprendieron la marcha hacia Bogotá en defensa del Congreso, pero al llegar a Manizales recibieron la noticia de que Mosquera había sido detenido y el poder ejecutivo había sido asumido por el segundo designado, el general Santos Acosta. En su discurso de posesión, éste celebró el fin de la dictadura, la reapertura del Congreso y la prisión del general, a quien llamó de seniles delirios. La respuesta antioqueña fue de alegría y total respaldo al nuevo mandatario, pues, este pueblo, si bien ama la paz, aún más ama la libertad. Por su parte, el principal periódico liberal publicó el canto del antioqueño, compuesto por Epifanio Mejía, una oda a la libertad que perfumas las montañas de mi tierra, que años más tarde había de ser adoptado como el himno antioqueño. Una de las primeras medidas del Congreso restablecido fue la derogatoria de la Ley de Mayo 19 del 64, expedida a instancias de Mosquera sobre inspección de cultos. El gobierno y el pueblo exultaron con esta medida y se forjaron las mejores expectativas con el nuevo gobierno. y se forjaron El 16 de septiembre de 1867, el Congreso expidió y el 22, el presidente sancionó la ley que creó la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia con sus seis escuelas derecho, medicina, ciencias naturales, ingeniería, artes y oficios y literatura y filosofía. A ella se ascribieron la Biblioteca Nacional, el Observatorio Astronómico, el Hospital de Caridad y el Militar, amén de otras dependencias que funcionaban en la capital de la República. En enero de 1868, el presidente expidió el decreto orgánico de la Universidad Nacional. El gobierno de Antioquia, en señal de aprobación, divulgó en la prensa oficial estos actos, pero sin manifestar entusiasmo, pues el fervor con que se había acogido al general Santos Acosta se había venido enfriando por el apoyo de este a uno de los bandos en una contienda interna en el estado del Tolima, lo que ponía al gobierno antioqueño en actitud de observación cautelosa ante una posible intervención en sus asuntos internos, situación que de hecho no se dio. El general Santos Gutiérrez, sucesor del general Acosta, designó como un signo alentador para los conservadores, como ministro de la cartera del Tesoro y Crédito Público al gobernador de Cundinamarca, el conservador Ignacio Gutiérrez Vergara, quien no la aceptó y en su reemplazo designó a Pedro Justo Berrío, presidente del estado de Antioquia. Pero este tampoco la aceptó, pues consideraba más conveniente su permanencia al frente del gobierno de Antioquia y tras agradecerle el nombramiento, aplaudió su programa verdaderamente nacional y la conciliadora política al tiempo que se ofreció ayudarle comillas a levantar la bandera de la paz tan alto cuanto sea preciso para que no la abata el huracán de la anarquía. En mayo de 1868 el Congreso expidió una ley sobre instrucción pública que estableció que el poder ejecutivo de la Unión la dirigiría por medio del rector de la Universidad Nacional. Entre las funciones del director incluyó la de determinar los métodos, señalar los textos de enseñanza y redactar los reglamentos de los establecimientos de instrucción pública agregando que la Universidad Nacional debería publicar y difundir textos de enseñanza. Inicialmente la asignación de tales funciones al rector de la universidad fueron bien recibidas por el gobierno de Antioquia y en consecuencia se establecieron buenas relaciones con el doctor Ancísar quien felicitó al secretario de gobierno y al presidente Berrío por los logros alcanzados en la extensión de la educación primaria pública pues decía solo Antioquia y el Cauca educaban el 10% de la población juvenil. Por su parte el gobierno de Antioquia le solicitó le enviara con cargo a este estado 200 ejemplares del número de anales de la universidad en el que se había publicado la traducción de dos textos de enseñanza objetiva. Sin embargo una declaración del gobierno nacional que dijo estar empeñado en promover con los de los estados los arreglos conducentes para reducir a un sistema uniforme la instrucción pública en toda la nación levantó suspicacias entre los sectores conservadores dada la posición del gobierno liberal claramente opuesta a la enseñanza de la religión en los establecimientos educativos. Con todo una luz de esperanza apareció cuando el primero de abril de 1870 Eustorgio Salgar tomó posesión de la presidencia de la república. Era este un liberal radical anteriormente había desempeñado la presidencia del estado de Santander con buena aceptación del gobierno antioqueño que recibió con entusiasmo su discurso inaugural. En él anunció los lineamientos de una política de concordia nacional que tenía como principal objetivo la paz basada en la confianza y no en la fuerza. Proclamó también que la escuela estaba llamada a echar los cimientos de la república y en consecuencia propuso disminuir el presupuesto de guerra y efectuar economías en los gastos públicos para comillas consagrarse a fundar un sistema de educación popular que regenere y levante el carácter nacional y sea el más fuerte vínculo de unión entre los estados cierra comillas tales propósitos alentadores se reforzaron con la respuesta dada por Salgar al arzobispo de Bogotá que le había pedido la garantía de libertad e independencia de los eclesiásticos en el desempeño de su ministerio a lo cual el presidente respondió que creía en la libertad y la tolerancia y pidió colaboración entre la religión y el gobierno para comillas la formación y el cultivo del sentimiento moral cierra comillas concluyendo su misiva con una profesión de fe católica el entusiasmo inicial se acrecentó en Antioquia al conocer el mensaje enviado por el presidente al Congreso en mayo de 1870 que movió a la Cámara de Representantes a aumentar el presupuesto asignado a la educación de 35 mil a 183 mil pesos de los cuales 83 mil para la Universidad Nacional y los restantes 100 mil para establecer escuelas normales en los estados todo ello a cambio de la reducción del ejército en su mensaje expresó Salgar que comillas la ignorancia es un enemigo público que debe ser combatido con todo el poder del gobierno cierra comillas y en consecuencia reclamó el derecho a intervenir en la educación para ello propuso un sistema único para toda la república sin que se afectara la libertad de los estados a su vez presentó un proyecto de ley para quitar la dirección de instrucción primaria al rector de la universidad y en cambio crear la dirección nacional de instrucción pública con rango de secretaría de la nación el primero en ocupar el cargo fue el expresidente conservador Manuel María Mayarino el mensaje del presidente al congreso concluía así comillas aún bajo el punto de vista meramente económico las escuelas tienen más importancia que las vías de comunicación la educación es el más esencial de los servicios públicos cierra comillas tales declaraciones y hechos suscitaron la adhesión de los conservadores en Antioquia a tal punto que el periódico El Heraldo conservador al que se puede considerar como órgano oficioso del gobierno de Berrío lo publicó en su editorial la renuncia del doctor Manuel Anchizar a la rectoría de la universidad nacional este panorama tan halagador se vio de pronto ensombrecido por un hecho que atentaba contra la autonomía universitaria y ponía en cuestión la autoridad académica del rector y a la vez vino a dar argumentos a quienes se oponían a la universidad el doctor Anchizar a más de ser el rector desempeñaba como profesor sustituto la cátedra de filosofía elemental por su parte Francisco Eustaquio Álvarez también profesor de la materia y senador de la república propuso a la corporación que se adoptara el texto de destí detrás sí elementos de ideología para la cátedra de filosofía elemental y el de Jeremy Bentham introducción a los principios de moral y legislación para la de legislación el senado aprobó por mayoría la propuesta y al decir de un corresponsal de la prensa antioqueña que asistió a la reunión con el aplauso de una barra de estudiantes del colegio del rosario encabezados por su rector como es obvio el rector de la universidad no podía aceptar semejante intromisión de autoridades extrañas en la marcha académica de la institución toda vez que el decreto orgánico en su capítulo quinto artículo 21 numeral 3 atribuyó a los consejos de las escuelas la formación de los programas a los que debían sujetarse los catedráticos por lo demás como lo anotó Gilberto Loaiza en su biografía de Manuel Lanzísar este había rechazado las tesis de Trasí desde muchos años atrás y por lo demás tal obra había sido abandonada ya en Latinoamérica para la enseñanza de la filosofía en consecuencia el rector procedió a presentar el 28 de junio de 1870 la renuncia a su cargo en estos términos comillas ciudadano presidente de la unión la discusión que ha tenido lugar en la cámara del senado y la que aún lo tiene en la cámara de representantes con el fin de imponer a la universidad nacional determinados textos de enseñanza superior manifiestan especialmente el voto definitivo del senado que no se tiene confianza en la dirección que se ha dado con mi consentimiento a los estudios de filosofía y jurisprudencia por tanto hallaréis natural que terminados los exámenes generales intermedios os presente mi renuncia del rectorado de la universidad y de la cátedra de filosofía elemental que he desempeñado como sustituto para confirmar esta renuncia permitidme agregar al poderoso motivo antes alegado la ninguna disposición en que me encuentro para continuar siendo jefe de un instituto que se ha devirtuado y deprimido deplorablemente con sólo manifestar el propósito de imponer textos de enseñanza que realicen una intención política prescindiendo de los resultados científicos lo que significa que de ahora en adelante la universidad no será dudarera por su inofensiva bondad intrínseca sino tan efímera como el imperio de ciertas ideas extremas a cuyo servicio no prometí consagrarme cuando acepté el rectorado con miras y esperanzas infinitamente más elevadas cierra comillas conviene señalar que esta renuncia no se hizo efectiva en la fecha asignada por el rector pues a petición de estudiantes y profesores se procedió a darle un tratamiento interno en la universidad que consistió en la designación de un rector encargado quien nombró a su vez a tres profesores el senador Álvarez quien hizo la propuesta de los textos el rector Ancísar y el profesor de latín Miguel Antonio Caro para que dieran su concepto sobre el texto de Trasí como era de esperarse el profesor Álvarez sostuvo su pertinencia y los rectuantes conceptuaron que tales textos eran anticuados y que las doctrinas de Destí de Trasí en sus elementos de ideología libro escrito más de medio siglo atrás eran inexactas e incompletas al ser acogido este concepto el rector reasumió el cargo hasta fines del año cuando reiteró su renuncia pues en su opinión subsistían las causas que provocaron la anterior pero ya la primera renuncia había provocado fuera de la universidad efectos no deseados por el renunciante no sólo en Antioquia sino también en influyentes personajes conservadores que residían en la capital del país por una parte la carta fue divulgada ampliamente por la prensa conservadora que aplaudió la posición gallarda del rector quien sin dejar de ser liberal rechazaba la imposición de textos con una intención política sin tener en cuenta su valor científico y por otra fue profusamente aprovechada para arreciar los ataques contra la universidad nacional el heraldo principal periódico conservador de Antioquia preguntaba en diversos números publicados entre julio y diciembre de 1870 ¿por qué en el senado no se proponía designar los textos de todas las asignaturas y aún los profesores para garantizar así la ortodoxia liberal? ¿no sería del caso que la nación cediera la universidad nacional al estado de Cundinamarca principal beneficiario de sus labores docentes con lo cual aquella se desembarazaría desembarazaría de cuestiosos gastos y así podría contribuir a sostener la educación en todos los estados? ¿por qué todos los colombianos debían sostener la enseñanza de los que denominaba pseudoliberales y mantener a costa de todos una escuela para sus doctrinas? además un columnista afirmaba que la universidad nacional era un adorno suntuoso de lujo que la república llevaba en su cabeza en la cual emplea el dinero con que debía comprar alguna tela modesta de abrigo para cubrirla de nudez de su cuerpo es decir la ignorancia de la masa del pueblo agregaba también que los jóvenes de otros estados que se trasladaban a estudiar en la universidad en Bogotá adquirían unas ideas y hábitos que los convertían en peligro para la estabilidad de los gobiernos de sus estados y aún del de la unión criticaba el derroche entre comillas de dinero de la nación gastado en formar comillas literatos filósofos moralistas y abogados que es lo que menos se necesita cierra comillas en uno de los ataques más frecuentemente repetidos planteaba el periódico que si bien una universidad central de la nación tuvo validez en el marco de un proyecto monárquico y centralista su futuro era incierto en el actual estado federativo tanto más si el gobierno al establecerla había sobrepasado sus atribuciones limitadas por la constitución al fomento de la instrucción pública lo cual no le permitía entre comillas organizarla y dirigirla y menos que todo centralizarla se proponía entonces que el gobierno de la nación encaminara sus recursos a apoyar los estados para que atendieran a la instrucción y educación de la masa ignorante del pueblo creando en cada aldea una escuela elemental y en las principales ciudades de todos los estados un instituto de enseñanza teórica y práctica de artes y oficios con este tipo de propuestas decía estar retomando las ideas del programa de gobierno propuesto por el presidente Salgar desde su posesión cuando habló de enfocar la acción del gobierno a la difusión de los conocimientos elementales en toda la población y a la formación de maestros en las escuelas normales los otros campos de la educación lo descalificaba diciendo que la secundaria era innecesaria y oligárquica y la universitaria un lujo superfluo por ello la verdadera educación popular era la primaria única accesible al labriego y al pobre que al enseñarles a leer daba a las masas la posibilidad de ser libres y de instruirse liberándolas de la más triste y humillante de las esclavitudes la ignorancia educar al pueblo era hacerlo apto para la democracia mientras la educación universitaria era comillas una especie de monopolio que le arrebataba al pueblo el escaso pan de la ciencia cierra comillas la educación popular decía es la base de un gobierno del pueblo y para el pueblo finalmente frente a la posición que decía sostener Ezequiel Rojas un connotado liberal fundador del partido liberal en el sentido de que la universidad debía ser un taller para fabricar liberales destacaba la posición del rector Ancísar que sostenía que la ciencia tenía que ser apolítica por lo demás no veía adecuada la interpretación de la atribución constitucional que se daba al gobierno nacional que daba al gobierno nacional para fomentar la instrucción pública al monopolizar dice entre comillas en favor de un partido la enseñanza que se paga con rentas públicas el último informe del rector Manuel Ancísar defensa de la universidad el rector permaneció en la rectoría hasta fines de 1870 y el 31 de diciembre firmó el que sería su poster informe tras dar cuenta de las actividades académicas y administrativas de la universidad dedicó unos párrafos vehementes a defenderla contra lo que llamó comillas un viento de capricho contra la universidad cierra comillas se preguntó entonces abro comillas será cierto que la universidad cuesta sumas tan crecidas y tan infructuosamente gastadas que por el bien del país deban economizarse cierra comillas a ello respondió que la ley de 1867 no fue propiamente una creación sino una organización de varias enseñanzas científicas que ya existían con la excepción de comillas lo concerniente a ciencias naturales y artes y oficios en que se intentó crear y en lo que por desgracia nada o poco se ha hecho cierra comillas en efecto la escuela de literatura y filosofía fundamento indispensable de la universidad que acogía a 226 alumnos esa escuela equivaldría a la enseñanza secundaria de ellos 109 del estado de cundinamarca y cuatro de antioquia no representaba un gramafen efectivo del tesoro nacional pues el antiguo colegio de san bartolomé donde funcionaba también la facultad de jurisprudencia tenía rentas propias sobre la escuela de ingeniería antes llamada colegio militar dijo que era un beneficio que la nación hacía a los estados costeando a cuatro jóvenes de cada uno ese año tenía 42 alumnos de los cuales 17 de cundinamarca y cuatro de antioquia con lo cual los jóvenes allí formados habían de regresar a sus estados con conocimientos literarios y matemáticos fecundo germen de civilización y progreso material abre comillas si en algo se aprecia por allá el saber cierra comillas a quienes reprochaban como superfluo y lujoso el gasto de la enseñanza superior le respondía así abro comillas pródigos en cubrir cuentas de fusiles y expropiaciones para la guerra sin reparar en centenas de miles nos llenamos de asombro y de escrúpulos económicos cuando vemos en el presupuesto nacional apropiados 30 mil pesos a civilizarnos un poco más que en las escuelas primarias cierra comillas para rebatir el argumento de la centralización de la educación superior en beneficio de Bogotá argumentó así abro comillas plugiese a Dios que estuviésemos tan adelantados como para fundar una verdadera universidad en cada estado mas por desgracia no hemos llegado aún a esa altura intelectual cierra comillas tras enumerar la disponibilidad en Bogotá de 60 profesores de una biblioteca pública que llena tres grandes salones de un suficiente laboratorio de química un rico gabinete de física y un museo pequeño de mineralogía y geología se preguntó en qué otra parte se tenían tales elementos y si sería un mal para los estados el aprovechar como elementos de educación ese cúmulo de ventajas que la tradición o la casualidad había puesto en Bogotá agregó que en el tiempo que llevaba en la universidad había podido palpar el poder y la eficacia de esa atmósfera moral que rodeaba a los estudiantes y de una manera insensible les modificaba los sentimientos y los modales a la vez que le ensañaba el círculo de sus relaciones y afectos y les enseñaba que la patria era algo más grande que el hogar doméstico y el estado nativo por ello consideraba de inapreciable beneficio político para el país el que la universidad aportaba al entonar los ya bastante relajados vínculos de unión nacional mediante la hermandad de letras formada entre jóvenes de todos los estados cierra comillas y ello dentro de un clima de libertad de enseñanza ajena a cualquier monopolio concluyó su escrito con estas expresivas palabras abro comillas tal vez me habré separado en este informe del estilo estrictamente oficial insistiendo demasiado en justificar la existencia de la universidad y la insignificancia del gasto que causa comparado con los buenos frutos cada día más copiosos que da en cambio si así fuere creo que me servirá de excusa el dolor profundo que no puede menos de sentir todo el que ame de veras a su patria cuando se le anuncia que se intenta extinguir un foco de luz tanto más precioso y recomendable cuanto que de él se aprovechan numerosos jóvenes cuya pobreza suma no les permitiría nutrirse de ciencia faltándoles la enseñanza gratuita que los ampara cierra comillas antioquia crea su propia universidad al tema ya tratado de la disputa sobre los textos vino a sumarse un nuevo motivo de discrepancia del gobierno de antioquia principalmente pero también de otros estados como cauca y tolima se trata de la expedición por el presidente Salgar el primero de noviembre de 1870 del decreto orgánico de instrucción pública usualmente conocido como el DOIP sobre el cual la historiadora Alín G. le anotó comillas a pesar del carácter federalista de su sistema político Colombia estableció una estructura centralizada y unificada cierra comillas a más descentralizar la educación primaria el decreto estableció la neutralidad en materia religiosa en el artículo 36 en estos términos abro comillas el gobierno no interviene en la educación religiosa pero las horas de la escuela se distribuirán de tal manera que a los alumnos les quede tiempo suficiente para que según la voluntad de los padres reciban dicha instrucción de los párrocos o ministros cierra comillas el mencionado decreto ha sido generalmente muy alabado por los historiadores y con razón en cuanto como anotó Jaime Jaramillo comillas por primera vez en la historia política y legislativa del país se imponía la instrucción obligatoria cierra comillas a lo que se agregaba su carácter gratuito estos aspectos del decreto no fueron objetados por el gobierno antioqueño que desde unos años atrás había ordenado como ya se dijo el establecimiento de escuelas públicas gratuitas para niños en todas las cabeceras municipales y de niñas en las de mayor población y que además había decretado su obligatoriedad para los niños entre los 7 y los 14 años en cambio lo que tenía que ver con la centralización en el gobierno nacional y la neutralidad en materia religiosa fue objeto de discrepancia radical el estado de antioquia rechazó de plano el decreto y dictó en diciembre de 1870 en mismo año su propio decreto orgánico de instrucción primaria otros estados como cauca y tolima lo aceptaron solo parcialmente pues impusieron la religión la enseñanza obligatoria de la religión católica los argumentos esgrimidos por antioquia contra la centralización fueron principalmente de orden constitucional en cuanto decían tanto la asamblea legislativa como el ejecutivo que la constitución estableció como ya lo leímos en el artículo 16 que comillas todos los asuntos de gobierno cuyo ejercicio no deleguen los estados expresa especial y claramente al gobierno general son de exclusiva competencia de los mismos estados mientras aquel solo le asignaba en el artículo 18 el fomento de la instrucción pública en consecuencia la dirección centralizada rebasaba sus atribuciones el hechazo del gobierno de antioquia al decreto orgánico fue comentado con estas palabras por miguel antonio caro comillas el ilustre gobierno de antioquia se ha hecho buen cargo de su misión estableciendo la enseñanza sobre bases netamente cristianas cierra comillas mientras carlos martínez silva otro conservador llamó a antioquia la suiza colombiana en su mensaje al congreso en febrero de 1871 el presidente salgar salió en defensa de la universidad nacional de la cual dijo que había dado resultados que excedían a las esperanzas de sus fundadores y al pedirle al congreso que la protegiera hacía énfasis en que sus escuelas de ingeniería ciencias naturales y medicina estaban abiertas a las clases pobres que como las más numerosas eran las que producían el mayor número de inteligencias el periódico conservador de antioquia en una réplica tan enardecida como desmesurada se oponía a apoyar la universidad y en cambio pedía al clero romper lanzas contra la monstruosidad del utilitarismo enseñando la doctrina cristiana según el padre Astete abro comillas obra decía más profunda más filosófica y más eminentemente moral que todas las que han producido los filósofos antiguos y modernos desde Platón hasta Rousseau cierro comillas no está por demás poner de presente que a tales despropósitos correspondían otros no menores del lado radical veamos sólo estas palabras del connotado radical Aníbal Galindo citadas por Jaime Jaramillo abro comillas si hemos fundado una universidad si tenemos universidad es para enseñar las doctrinas liberales para formar liberales nada de eclecticismo balmes y ventas no pueden darse la mano en los claustros universitarios mientras el partido liberal esté en el poder debe enseñar el liberalismo así lo pide la honradez política si creemos de buena fe que el liberalismo es lo que le conviene al país eso es lo que debemos enseñar a la juventud cuando el partido católico suba al poder mandará a ejemplo de Felipe II enseñar catolicismo y estará en su derecho para proceder así cierra comillas por su parte desde la capital José María Vergara y Vergara arengaban los lectores del heraldo con estas palabras aparecidas en junio de 1871 abro comillas nuestra obligación no sólo la de cristianos sino la de todos los hombres honrados es negar todo apoyo a aquel establecimiento el señor Ancisa se lo negó ya separándose del rectorado llamo la atención a los padres de familia antioqueños para que no vuelvan a enviar sus hijos a la universidad ni al colegio del rosario nidos hoy de utilitarismo y de inmundicia los colegios de Antioquia son mil veces mejores que estos claustros corrompidos porque no ha de tener Antioquia su universidad cierra comillas en ese mismo número el periódico conservador publicó una extensa carta enviada desde París en mayo de 1871 por el médico Andrés Posada Arango en la que narraba los horrores de la comuna los cuales atribuía el periódico al ateísmo y al liberalismo francés como el que los radicales propugnaban por ello reclamaba para Antioquia una universidad que preparara profesionales científicos y católicos pues sólo en esta creencia decía era posible el auténtico progreso en este contexto tanto de los argumentos de orden legal únicos esgrimidos por el gobierno y la legislatura contra las políticas centralistas del gobierno nacional y el congreso como por los relativos a la orientación filosófica de la educación aparecidos en la prensa la asamblea de antioquia luego de dos debates el 12 y 13 de octubre aprobó en tercer debate y en sesión solemne el 14 de octubre de 1871 la creación de la universidad de antioquia por transformación del colegio del estado el decreto autorizó además al gobierno del estado para contratar profesores católicos para la escuela normal establecer un periódico oficial de instrucción pública que emulara con la escuela normal órgano del gobierno nacional adquirir libros y periódicos científicos para la biblioteca del estado y comprar libros útiles y demás objetos propios para la enseñanza primaria para ello se debían asignar 120 mil pesos en el presupuesto del bienio siguiente vale la pena notar que el presupuesto del estado era para cada bienio el del estado era de 360 mil pesos para el bienio o sea que le asignaba la tercera parte del presupuesto a la educación es digno de destacar como signo del espíritu de rechazo al centralismo que inspiró a los creadores de la universidad de antioquia que antes de proceder a la aprobación final se decidió publicar la constitución del estado de antioquia sancionada por los representantes de toda la provincia y aceptada por el pueblo el 3 de mayo de 1812 en los albores de la independencia dicha carta dispuso lo siguiente en lo relacionado con la instrucción con la instrucción pública abro comillas habrá igualmente un colegio y universidad en que se enseña a los jóvenes de toda la provincia la gramática la filosofía en todos sus ramos la religión la moral el derecho patrio con el público y político de las naciones cierro comillas de manera semejante a lo que dijo el rector Ancísar con respecto a la universidad nacional en este caso no se trató de una creación en sentido estricto sino de una reorganización en efecto el antiguo colegio del estado en cuyo local había de funcionar la universidad se integraron al antiguo colegio se integraron la escuela de artes y oficios el jardín botánico y de aclimatación de plantas y la biblioteca del estado en lo que respecta a la organización académica se le dio la misma estructura de seis escuelas que tenía la universidad nacional a saber literatura y filosofía ingeniería ciencias físicas y naturales medicina jurisprudencia y ciencias políticas y artes y oficios el heraldo aplaudió la creación de un plantel que sería un verdadero hogar de las ciencias y se opondría a las cátedras levantadas en Bogotá para difundir la doctrina del utilitarismo no deja de ser llamativo que la nueva universidad ya no era tachada por la prensa conservadora como un lujo ni un derroche en la formación de literatos filósofos moralistas y abogados pues tales argumentos habían sido ergrimidos sólo para atacar el por ello denominado proyecto centralista y utilitarista de la universidad nacional y perdían validez ante una institución que defendía la soberanía del estado federal y la religión católica a pesar de las guandilocuentes expresiones de aplauso de la prensa regional conservadora con respecto a la nueva universidad y a la voluntad política manifestada en la generosa asignación presupuestal de inmediato sólo fue posible que funcionaran la escuela de artes y oficios a la que se agregaban la de literatura y filosofía y la de jurisprudencia que con distinto nombre ya funcionaban en el antiguo colegio el año siguiente iniciaron los cursos de medicina dictados por los más destacados galenos de la ciudad a la cabeza de los cuales estaba el médico liberal Manuel Uribe Ángel quien no obstante su filiación partidista era un fervoroso promotor de la educación y en 1887 sería el presidente de la Academia Medicina de Medellín conformada por 23 médicos en lo que respecta a la escuela de ingeniería sólo había de iniciar labores en 1874 bajo la rectoría de Pedro Justo Berrío quien al dejar el cargo de presidente del estado aceptó el de rector para impulsar la institución a cuya fundación tanto había contribuido en el informe que rindió en julio de ese año cuando por razones familiares y de salud debió dejar el rectorado decía al secretario de gobierno del estado de Antioquia que en la universidad sin contar los alumnos de la escuela de artes y oficios que aunque adscrita a ella tenían un régimen especial no tenían necesidad de ser bachilleros se habían matriculado ese semestre 208 alumnos que recibían 43 materias dictadas por 23 profesores algunos de los cuales dictaban asignaturas en diferentes escuelas vale la pena destacar que la de medicina contaba con 11 profesores algunos de los cuales habían estudiado en París la de jurisprudencia contaba con 10 profesores casi todos graduados en Bogotá en diseños anteriores uno de los cuales era el propio rector Pedro Justo Berrío quien desde su época de presidente del estado dictaba la cátedra de derecho constitucional y la facultad de ingeniería con 8 entre los cuales un profesor francés otro José María Villa liberal constructor de varios puentes sobre el río Cauca quien había estudiado en Estados Unidos becado por el gobierno conservador otro más un antioqueño recién graduado en la universidad nacional los dos últimos serían luego profesores de la escuela nacional de Minas pocos años después en 1876 la universidad de Antioquia vio cerrarse sus puertas al entrar el estado de Antioquia a apoyar al del Cauca en una nueva guerra civil esta vez motivada fundamentalmente en la reforma educativa adelantada desde 1870 por el gobierno nacional tema que ya trató en la sesión anterior mi colega Luis Javier Ortiz los claustros se convirtieron en cuarteles y los estudiantes en soldados al concluir la contienda con la derrota del gobierno conservador la universidad liberalizada a la fuerza como anotó la profesora María Teresa Uribe en el texto Universidad de Antioquia Historia y Presencia fue reabierta en 1878 por el gobierno liberal y se le cambió su nombre por el de Colegio Central de la Universidad con todo la guerra había dejado en los espíritus hondas desconfianzas y profundos resentimientos por lo cual solo se matricularon 76 alumnos los que a los pocos meses se redujeron a 51 ante los rumores de que el instituto se cerraría de un momento a otro como anotó el médico Emilio Robledo en el texto Universidad de Antioquia 1822 1922 los estudios superiores estaban suspendidos y solo funcionaba la escuela de literatura y filosofía que impartía los conocimientos de la enseñanza secundaria en 1880 se reabrió la de jurisprudencia y ciencias políticas y al año siguiente la de medicina en lugar de la escuela de ingeniería la legislatura decretó el establecimiento de una escuela de minería pero los recursos del estado no eran suficientes por lo que se pidió al gobierno de la unión el establecimiento de una escuela nacional de minería lo que no se logró bajo el régimen federal pues pronto una nueva guerra civil en 1885 trajo consigo un nuevo cierre de la institución la fundación de la escuela nacional de minas al terminar esa guerra murió la constitución de ronniegro como lo anunció el presidente núñez y se despidió en agosto de 1886 la carta nueva que constituyó la república de colombia de carácter unitario y centralista con el nuevo régimen el conservatismo volvió al poder en el ya denominado departamento de antioquia el gobernador marceliano vélez y otros personajes allegados al presidente núñez como el médico manuel uribe ángel ya mencionado vicente restrepo que entonces ocupaba el cargo de ministro del tesoro y los hermanos pedronelli tulio ospina vázquez hijos del expresidente conservador mariano ospina rodríguez y graduados como ingenieros de minas en berkeley lograron la expedición de la ley 60 de 1886 que autorizó la creación de dos escuelas de minas una en Ibagué que no funcionó y otra en Antioquia nació así la escuela nacional de minas que inició labores el 11 de abril de 1887 en un ala del edificio de la universidad de Antioquia pero con su propio rector en cuanto dependía directamente del gobierno nacional mientras la universidad lo hacía del gobierno departamental no deja de ser llamativo que Antioquia la otrora ardiente defensora de la autonomía regional hubiera recabado del gobierno nacional la fundación y sostenimiento de una escuela nacional de estudios superiores en pero es del caso exponer algunas razones que permiten no considerar el hecho como un viraje inexplicable recordemos que los argumentos centrales contra las reformas educativas de los liberales y contra la universidad nacional se centraban en que bajo un régimen federal se centralizaba la educación pues bien ahora se vivía bajo un régimen centralista y unitario por lo demás en los años 70 se había reprochado al gobierno nacional que concentraba los estudios superiores en Bogotá sede de la universidad financiándolos con recursos aportados por todo el país adicionalmente en el plano ya interno del departamento los promotores de la escuela de minas eran conscientes de la escasez de recursos del departamento que en gran medida habían sido causa de la decadencia e inestabilidad de la universidad de antioquia desde la guerra del 76 por lo cual querían garantizar así lo creían la estabilidad del nuevo establecimiento igualmente la escuela de minas al ser de la nación podría acoger como de hecho lo hizo a estudiantes de otros departamentos que vinieran a prepararse en ella para regresar luego a servir al país en sus regiones de origen sin embargo la existencia de la escuela nacional de minas fue accidentada en los últimos años del siglo 19 y los primeros del 20 principalmente por las guerras civiles en especial la larga y costosa de los mil días y por tanto fue el gobierno el gobierno nacional optó por incorporarla a la universidad de antioquia pero a partir de 1911 bajo don tulio espina su acucioso rector recobró su autonomía y abrió además de la carrera de minas la carrera de ingeniería civil para cubrir los nuevos campos que el desarrollo de los transportes la industria los servicios públicos y el desarrollo urbano reclamaban finalmente digamos que tras la expedición en 1935 durante el gobierno de alfonso lópez pumarejo con miras a consolidar la universidad nacional como institución central para el desarrollo de la nación se expidió la ley mediante la cual a más de reunir en la ciudad universitaria en bogotá las dispersas facultades se buscó incorporar a ella las entidades de enseñanza superior financiadas por la nación y establecidas en diferentes regiones del país con todo la anexión de la escuela nacional de minas solo se llevó a cabo el primero de enero de 1940 bajo el gobierno de Eduardo Santos tras lograr vencer la resistencia de numerosos dirigentes antioqueños que temían que la escuela perdiera autonomía a partir de esa fecha pasó a ser la facultad nacional de minas de la universidad nacional para terminar señalemos que en la ciudad de medellín funciona desde hace 80 años la sede más completa de la universidad nacional de colombia institución muy apreciada en la región y de gran impacto en el departamento y en otras regiones del país nacida de la incorporación a ella de la escuela de agricultura tropical en 1937 como facultad de agronomía y de la prestigiosa escuela nacional de minas tres años después a ella se han sumado posteriormente las facultades de arquitectura creada en 1954 así como las de ciencias y de ciencias humanas y económicas ambas fundadas en 1975 agradezco a los asistentes la atención prestada a esta exposición es muy gratificante saber que es una universidad nacional que estamos integrados ahora por los desarrollos tecnológicos las diferentes sedes compartiendo ideas y conocimientos acerca de los orígenes de la universidad y específicamente de esas circunstancias tormentosas que tuvo que afrontar el primer rector en una lucha denodada por guardar salvaguardar la autonomía académica de la universidad muchas gracias bueno muchas gracias vamos a realizar un pequeño conversatorio con el profesor Luis Javier Villegas vamos a leer aquí unas preguntitas que nos formularon y de pronto ampliar algunos aspectos que que ameriten un poco más de desarrollo profesor el estudiante Hans García nos pregunta si hablaba de cómo los conservadores juzgaban a la universidad bajo el poder radical y además que al principio se dedicaba buena parte del presupuesto nacional porque hoy en día no se mantuvo esa cantidad de recursos para la universidad y por qué ha tenido en algunas ocasiones ese carácter tan polémico digamos en este momento se habla muchas veces no solamente de la universidad nacional sino de la universidad pública respecto a ese carácter muchas veces como foco de rebelión pues ha sido catalogada de esa manera digamos para el siglo 19 se hablaba de la universidad nacional en el momento de su creación como foco de ateísmo entonces cómo podríamos abordar ese aspecto bueno hay varios asuntos que tratar vamos a desbrosarlos en primer lugar pues los conservadores criticaban a la universidad nacional fundamentalmente no por ser nacional que también sino fundamentalmente por la perspectiva que más de uno de los profesores y de los dirigentes liberales planteaba de que se dedicara principal y fundamentalmente a formar liberales es decir a sostener las doctrinas y los autores de sus simpatías de igual manera lo decía concretamente Aníbal Galindo no Ezequiel Rojas igualmente se planteaba que si para defender el derecho que ellos tendrían como liberales a enseñar liberalismo el que si cambiaban las condiciones políticas del país los conservadores se dedicarían y lo harían bien a enseñar conservatismo y a enseñar religión realmente yo creo que Luis Javier Ortiz planteó este tema y realmente es casi que un lugar común ya en la historiografía del siglo XIX la oposición central entre los dos partidos políticos tradicionales en Colombia fue la relación con la iglesia en cuanto poder Colombia era católica en un 99% por lo menos el 90% de los colombianos era practicante de la religión católica pero un porcentaje muy alto de la población era anticlerical no tenía que verlo uno con lo otro en cambio para los conservadores normalmente el ser católico era ser clerical es decir admitir el poder del clero no sólo en el ámbito religioso es obvio sino fundamentalmente su incidencia en lo político el liberalismo con las reformas liberales de medio siglo impulsadas por un presidente liberal José Hilario López además de ciertas medidas muy progresistas como la abolición definitiva de la esclavitud planteó el quitar el poder al clero entre otras cosas uno de los primeros actos fue expulsar a los jesuitas que habían llegado al país siete años antes traídos por Mariano Ospina Rodríguez en cuanto creían que los jesuitas eran ultramontanos es decir defendían a toda costa el poder del papa y los liberales tipo Mosquera tipo José Hilario López y en general la mayoría de los ideólogos liberales planteaban que el papa que para esa época no era simplemente el obispo de Roma sino que era el jefe de los estados pontificios que representaba una soberanía sobre una parte muy importante y muy rica de Italia el papa era un poder extraño y entonces los católicos particularmente el clero le juraba lealtad a un poder extranjero por encima de la lealtad al poder nacional decían que ser colombiano no podía estar supeditado a lo que dijera la santa sede lo que dijera el papa un poder extranjero que entre otras cosas además de tener el poder económico y político que tenía por ser jefe de ese estado tenía una cantidad de seguidores en todo el mundo europeo y americano particularmente entonces la discusión entre liberales y conservadores se agudizaba en el momento en que se discutía la incidencia o no del clero en la política y una forma de incidir era la educación religiosa obligatoria en las instituciones educativas entonces alrededor de eso se va a dar particularmente y es lo que yo desarrollé en ese artículo el conflicto entre el estado conservador entonces propiciador del poder del clero y de la enseñanza religiosa en las escuelas y el estado liberal radical que proponía la neutralidad religiosa y el alejamiento del clero de la política con Mosquera les habían sido arrebatados todos los bienes raíces que tenían los llamados bienes de manos muertas el liberalismo planteaba que los bienes debían circular libremente en el mercado las comunidades religiosas acumulaban cantidades de bienes sobre todo tierras urbanas y rurales que iban recibiendo como legados y herencias de muchos de los fieles católicos y esos bienes salían del mercado y como no eran propiedad de ninguna persona sino de una persona jurídica la comunidad y no eran enajenables se propuso y se realizó la expropiación de esos bienes lógicamente vino el rechazo por parte de los conservadores partidarios de esa ideología bueno entonces ese primer tema va a ser motivo central de la controversia y va a llevar entonces a que Antioquia lleve adelante ese proyecto de crear su propia universidad de tener su propia reglamentación educativa su propio decreto orgánico de instrucción pública donde era obligatoria la enseñanza del catecismo y va a llevarse después hasta extremos en la regeneración de que los y también durante el periodo de Berrío de que los estudiantes tuvieran que asistir a misa en comunidad todos los domingos y de que tuvieran que confesarse y comulgar en Pascua y que tuvieran que hacer una cantidad de actos religiosos todavía cuando yo estudié de eso hace rato pues a mediados del siglo XX los colegios tenían que asistir obligatoriamente a procesiones como la del sagrado corazón que eran actos puramente religiosos esa simbiosis esa integración entre iglesia y partido conservador fue supremamente estrecha durante el siglo XIX y durante mucho tiempo del siglo XX y obviamente en mi opinión y en la opinión de yo creo de la mayoría de los historiadores actuales eso fue perjudicial tanto para la iglesia como para el conservatismo porque el conservatismo hasta cierto punto quedaba subordinado a una definición ideológica desde fuera y por otra parte la iglesia quedaba amarrada a un sector de la población había un dicho que para para conservadores los liberales de Río Negro porque decían que atacaban a la iglesia pero según decían iban a misa a las 5 de la mañana para que no los vieran y los conservadores iban a las 12 del día para que todo el mundo los viera todos eran católicos pero por un lado los conservadores defendían a ultranza los principios de la iglesia católica su condena al liberalismo como pecado todo eso causó muchos problemas yo creo que estoy alargándome en ese tema cuando tanto los liberales en Bogotá cuando se crea la universidad nacional de los Estados Unidos de Colombia en el 67 como los conservadores en Antioquia en 1871 cuando transforman el colegio del estado en universidad de Antioquia lo hacen por motivos ideológicos ellos quieren en Bogotá fomentar las ciencias obviamente pero no una ciencia aséptica es una ciencia comprometida con el liberalismo y los conservadores en Antioquia quieren sí formar profesionales pero profesionales comprometidos con el conservatismo entonces el liberalismo en Bogotá va a propongar la neutralidad religiosa cada cual en el fuero interno tenga su religión en el fuero público no hay religión en cambio el en Antioquia el fuero privado está imbuido por la religión pero también en el fuero público en la esfera pública en la escuela hay que enseñar la religión cristiana de acuerdo con el texto oficial que aprueba la iglesia y hay que hacer las prácticas religiosas es decir no es sólo un problema privado y particular sino que es también un problema público que tiene que ser fomentado por la educación en ese contexto de su compromiso ideológico con un proyecto que cada cual considera vital para sus intereses políticos viene la destinación relativamente generosa de recursos públicos el presidente Salgar lo veíamos pasa del presupuesto de la universidad nacional de 35 mil pesos al año a 83 mil el presupuesto de educación de 35 mil a 183 mil de esos 83 mil para la universidad nacional lo que implicaba su interés específico en afirmar el compromiso que el liberalismo adquiría con la formación de liberales dentro de la universidad cuando el estado de Antioquia crea la universidad de Antioquia destina una suma cercana a los 120 mil 120 mil pesos que era la tercera parte del presupuesto del bienio para la educación lo hacía para fomentar la educación comprometida con los principios cristianos hasta cierto punto en un momento en el cual la educación era el campo de batalla entre los dos partidos salvo cuando había guerra donde el campo de batalla ya era entre los mismos dos partidos pero ya con otras armas en los periodos en que no había guerra la confrontación era básicamente esa porque todos eran en el fondo liberales en economía todos en el fondo eran compartían principios similares por ejemplo muchos conservadores eran partidarios del federalismo Antioquia específicamente veía en el federalismo posibilidades de desarrollo y los tuvo muy importantes o sea que la gran diferencia entre los dos partidos era esa la orientación de la educación y ese era el campo de oposición realmente entre los partidos pues entonces eran muy generosos en la asignación de recursos cuando deja de ser importante ese conflicto ya deja de ser importante también asignarle recursos hoy en día es triste encontrar uno que se disminuye cada vez más el presupuesto para la investigación en que las universidades se encuentran en un déficit las universidades públicas en un déficit permanente y creciente pero ya hoy en día esas no son prioridades de ninguno de los partidos primero que todo porque los dos partidos tradicionales hace rato dejaron de ser hegemónicos han surgido cantidades de movimientos y partidos distintos y ya hoy en día entonces no hay dolientes para esa universidad Profe Ángel Arteaga nos hace una pregunta que se relaciona mucho con ese asunto de la autonomía nos pregunta Ángel o nos dice si en la universidad siempre se impartía conocimiento respecto al gobierno de turno ya fuera liberal liberal radical en su principio y posteriormente conservador digamos tras la regeneración la universidad realmente tuvo un pensamiento objetivo y yo diría tuvo una autonomía real en ese siglo XIX tan convulsionado desafortunadamente no tuvo autonomía la cuestión está en que en primer lugar quien pone la plata pone las condiciones como dice el refrán si era el gobierno de turno el que financiaba la universidad no lo hacía simple y llanamente por generosidad sino tratando de que la universidad fortaleciera su proyecto por otro lado el rector de la universidad a pesar de que el consejo académico de la universidad luchara por tener autonomía en la designación de sus autoridades las autoridades universitarias rector general de la universidad y rectores de escuelas como se llamaba entonces a los decanos generalmente eran designados por el gobierno de turno y obviamente respondían a los intereses a la filiación partidista del gobierno la autonomía académica ya vimos el episodio que narraba ahí en el texto del problema de la imposición de los textos de ideología de destí de trasí y de legislación de venta eran textos que venían imponiéndose desde 60 años atrás desde la época de Santander y Bolívar venían tratándose esos temas esos autores como los autores que eran cuyas ideas eran pertinentes para esa naciente república pero el tiempo había pasado esos autores ya no tenían la pertinencia que hubieran podido tener otrora y sin embargo seguían aferrados a ellos los liberales por principios en parte porque eran los textos que ellos habían estudiado en parte porque muchas de sus ideas todavía las compartían pero por otro lado porque realmente pues Colombia no era propiamente la nación más abierta al mundo donde se tuviera mayor flujo de las ideas que se estaban desarrollando entonces en los diferentes países desarrollados tanto en Europa como en Estados Unidos otras naciones americanas latinoamericanas eran mucho más cosmopolitas recibían muchísimo más inmigrante tenían muchísimo más roce internacional y tenían entonces posibilidad de renovar mucho más sus ideas entonces el hasta cierto punto había una rutina en la transmisión de los conocimientos y cada gobierno buscaba mantener esa esa hegemonía la lucha que dio el doctor Ancísar un personaje al que yo admiro mucho y creo realmente que de rector estuvimos en magníficas manos que el primer rector de la universidad fue realmente un personaje admirable él había sido educado en Cuba él era hijo de españoles nació en la sabana de Bogotá en una hacienda con la independencia se exiló su familia hacia Cuba que seguía siendo posesión española allí estudió después estuvo en Caracas fue un ideólogo a través de la prensa divulgó los principios liberales fue rector de un colegio en Valencia en Caracas después vino al país traído por Mosquera participó de la comisión corográfica como secretario escribió un libro sobre esa peregrinación la peregrinación de Alfa Alfa era su seudónimo y fue un individuo verdaderamente de formación ideológica liberal pero abierto precisamente entre otras cosas porque no era localista no era como el caso de un Miguel Antonio Caro que no salió de la sabana de Bogotá jamás conoció el mar leía y de esa manera se pudo formar sobre todo en muchos saberes antiguos pero Manuel Ancisa representaba un individuo de pensamiento mucho más dinámico más abierto más moderno por eso esa actitud tan valiente de él de oponerse a la imposición de unos textos que quería hacer el Congreso de la República pero esa lucha por la autonomía siguió siendo permanentemente una bandera para los movimientos universitarios se va a repetir a comienzos del siglo XX con el manifiesto de Córdoba en Argentina se va a repetir en los años 30 cuando el gobierno liberal se va a repetir en los años 40 cuando el gobierno conservador quiere conservatizar de nuevo la universidad y va a ser durante los años subsiguientes motivo permanentemente de conflicto la universidad nunca pero particularmente en el siglo XX a partir de los años 20 ha sido dócil al Estado de una u otra manera en la universidad se mueven los pensamientos más complejos más diversos por la razón misma de que los profesores y los estudiantes están en contacto con las publicaciones y con los pensamientos de los diferentes países y los diferentes autores entonces la universidad ha sido siempre contestataria en alguna forma al régimen en algunos momentos solamente debatiendo ideas en otros momentos movilizándose para reclamar sus derechos sea su financiación sea su autonomía académica o administrativa para protestar contra medidas oficiales que lo perjudican etcétera y por eso la universidad ha perdido progresivamente particularmente cuando desde cuando empieza a partir de los años 30 a proliferar cada vez más las universidades privadas de tipo confesional se reabre la universidad javeriana que había existido en la colonia en los años 30 hacia el año 32 se funda la universidad pontificia bolivariana aquí en Medellín en el año 36 como ambas como oposición al gobierno liberal se fundan después universidades liberales como la universidad de Medellín aquí en Medellín para oponerse al gobierno conservador igualmente se había fundado a fines del siglo 19 en Bogotá el externado del derecho como una universidad externado de derecho como una universidad liberal para oponerse al conservatismo pero en la medida en que las universidades privadas han venido creciendo de una manera desaforada cada vez más el gobierno cada uno de los gobiernos requiere menos de la universidad la universidad pública ha pasado a ser cada vez menos prioritaria en la política nacional todos los candidatos y precandidatos y todos afirman su compromiso con la universidad pública pero lo afirman no lo reafirman después con decretos y con asignaciones presupuestales es la triste realidad particularmente en este momento se viene discutiendo muchísimo por parte de las universidades públicas ese cergo privatizante que ha significado un programa que teóricamente era muy avanzado el de los estudiantes pilos la realidad es que lejos de ser eso una manera de financiar la universidad pública ha sido una manera de financiar la universidad privada por las razones más elementales el hecho de que en las universidades públicas durante mucho tiempo los calendarios semestrales no se cumplieran la la carrera universitaria se prolongaba en el tiempo sin necesidad de hacer más semestres había que estar más años calendario en la universidad lleva a que por razones simplemente utilitarias se prefiera pues hacer una carrera de cinco años en cinco años garantizados y con otras por otra parte con unas perspectivas de que el sector empresarial de pronto no mire con tanto recelo al egresado de la universidad pública que es revoltoso que es inconforme que es crítico etcétera es una situación difícil hay que seguir luchando por la universidad pública por su defensa y consolidación y por garantizar su autonomía pero es una lucha no hay nada todavía ganado hay una pregunta desde Bogotá profe que se relaciona también con ese asunto de la autonomía y es cuando se otorgó la libertad de escoger los libros de enseñanza nuevamente cuando recupera digamos la universidad digamos la potestad para seleccionar su material de enseñanza y yo creo que lo podríamos relacionar también con una pregunta de Angie Romero desde Bogotá ¿qué implicaciones tiene la enseñanza con intencionalidad en el conocimiento científico y no en la política? ¿en qué momento recupera la universidad nacional la posibilidad de designar sus textos? pues nominalmente desde que el rector Alcísar regresa al rectorado dicho de otra forma ese intento que hacía el congreso de la república se frustró por la reacción interna de la universidad a ese proyecto sin embargo cuando llegue la regeneración va a aparecer de nuevo el control del gobierno y lo más grave a partir del concordato de la iglesia sobre los textos en el concordato pactado con la iglesia católica en 1887 se le atribuye al alzobispo de Bogotá la posibilidad de censurar aquellos textos que no considere aptos conformes con la doctrina católica que dice la constitución es la doctrina del pueblo colombiano entonces en ese momento se repierde de nuevo cualquier autonomía relativa que se hubiera tenido antes en la selección de los textos porque el consejo de la universidad presidido por el ministro de educación o en algunos casos presidido por el arzobispo de Bogotá va a imponer determinados textos y sobre todo va a vetar determinados textos por ejemplo enseñar la doctrina evolucionista enseñada pues o publicada por Darwin desde muchos años antes 1857 con su libro sobre el origen de las especies va a ser excluida claramente porque es contraria a los principios que el cristianismo el catolicismo pregona en cuanto admite como la única posibilidad válida el creacionismo que aparece en la Biblia o sea o sea que mientras dure la presencia del conservatismo en el poder en el periodo regeneracionista y después en el periodo de la hegemonía llamado la hegemonía conservadora hasta los años 30 prácticamente la universidad no va a tener autonomía para la selección de texto en los periodos liberales progresivamente va a recuperar esa autonomía los consejos de cada una de las facultades van a tener la posibilidad de seleccionar textos los profesores mismos van a tener la posibilidad de seleccionar los textos pero sobre esto influyó muchísimo en mi opinión el manifiesto de Córdoba de 1918 la universidad la ciudad pues de la universidad de Córdoba en Argentina donde se rescataba precisamente la libertad de cátedra por parte de los profesores que incluía la libertad de la selección de los textos aquí hay una pregunta también de Steven Gómez y es ¿por qué la movilización estudiantil no reaccionó cuando se trató de imponer los textos en la universidad y cuando se produjo la renuncia de Manuel Ancísar no la universidad si reaccionó lo vimos concretamente que por petición de profesores y estudiantes se le pidió al rector que retirara la renuncia él se nombró un rector encargado un doctor José María Escobar para que lo reemplazara durante el periodo en que él estaba en esa comisión que revisó los dos textos la comisión la integraba él junto con el ponente de la propuesta en el Senado el senador Álvarez y con Miguel Antonio Caro y por mayoría descartaron esos dos textos el estudiantado sí reaccionó los alumnos específicamente de derecho sus alumnos apoyaron al doctor Ancísar y se logró de esa manera revertir esa decisión que había tomado ya el Senado y que estaba en discusión apenas en la Cámara y no llegó entonces efectivamente a imponerse ese texto sin embargo pues el rector al volver no se quedó sino el semestre siguiente el resto del semestre siguiente y a finales del año se retiró porque se dio cuenta de que si bien en ese momento esa reacción había sido suficiente la reacción del estudiantado y del profesorado había sido suficiente para echar atrás esa medida seguían al acecho otros ideólogos y otros pensadores y otros políticos de tomarse la universidad y de imponerle esos criterios entonces realmente si fue una movilización pues lógicamente la universidad era muy pequeña habíamos visto que era del orden de 237 estudiantes en la escuela literatura en la escuela de jurisprudencia no llegaba a 40 en la escuela de medicina no llegaba a 30 era realmente una universidad muy pequeña la escuela de filosofía y literatura en la cual enseñaba el profesor Ancisa y la escuela de jurisprudencia eran realmente núcleos pequeños y pues no necesitaban hacer más manifestaciones externas que las que pudieran hacer dentro del claustro universitario también desde Bogotá nos pregunta María Paula Arevalo cómo reaccionaron los otros estados ante la decisión que tomó Antioquia de escoger sus preferencias religiosas y formar su propia institución de educación superior y añade hubo algún comentario respecto al cambio de actitud repentina de los conservadores despreciando a la universidad nacional y alabando a la universidad de Antioquia la reacción de otros estados particularmente se dio unos años después con la famosa guerra de las escuelas de la cual habló el profesor Luis Javier Ortiz entre 1876 y 1877 los estados del Cauca de Tolima y de Antioquia hay que tener en cuenta que el estado del Cauca iba desde el Golfo de Urabá hasta Leticia en el Amazonas incluía pues prácticamente la mitad del territorio de la república lo que hoy es el Chocó parte de lo que es Antioquia lo que es el Valle del Cauca lo que es el Cauca lo que es Nariño lo que es Putumayo Caquetá Baupés Guainía Amazonas etcétera todo eso era el estado del Cauca obviamente desde el punto de vista poblacional no era demasiada la población más o menos del orden de la que tenía el estado de Antioquia que incluía lo que es el actual departamento de Caldas y parte de lo que es Risaralda el estado del Tolima incluía lo que es hoy el departamento del Quindío y el departamento del Huila además de Tolima o sea que gran parte del país estuvo en oposición a esto y eso llevó a una guerra no estrictamente por la fundación de la universidad de Antioquia sino por el contexto ideológico que subyacía que era la oposición al decreto orgánico de instrucción pública en cuanto imponía la neutralidad del estado en materia religiosa de la educación en materia religiosa y que al mismo tiempo señalaba una cantidad de recursos para sostener una universidad centralizada eso en cuanto al primer tema en cuanto al cambio de actitud de los conservadores con respecto a la universidad nacional leí unos aparte del último informe del doctor Ancísar en que realmente él se está dirigiendo a los conservadores antioqueños sin mencionarlo e igualmente pues obviamente se está dirigiendo también a ideólogos liberales conservadores diré que vivían en Bogotá como Miguel Antonio Caro como Carlos Holguín como Carlos Martínez Silva etcétera como José María Vergara y Vergara de los cuales de casi todos ellos leí aparte pequeños en cuanto apoyaban a ese proyecto conservador antioqueño esa defensa de él está diciendo exactamente rebatiendo esos argumentos él dice que cómo puede llamarse un lujo la educación científica que se da en la universidad es que acaso allá no valoran el saber él defiende fundamentalmente la universidad diciendo que sólo Bogotá cuenta con el conjunto de recursos humanos y materiales que permitan hacer una universidad que él no cree que sea posible que eso se dé en las provincias o sea que sí hubo una reacción clarísima del doctor Ancísar y hasta cierto punto uno ve que esa renuncia efectiva en diciembre de ese año cuando la de junio se había retirado de hecho esa renuncia efectiva en parte tiene que ver porque se encuentra con que no hubo en la prensa liberal y en los liberales bogotanos y de los otros estados suficiente apoyo a la universidad nacional en un artículo que escribí yo hace unos años publicado en el 2004 en una serie de libros la universidad nacional en el siglo 19 documentos para su historia decía en el primer párrafo hablar sobre los primeros años de la universidad nacional de Colombia es contar una historia de las discrepancias entre el entusiasmo de unos dirigentes visionarios como el doctor Ancisa y la oposición o indiferencia de amplios sectores políticos y de la opinión yo creo que el doctor Ancisa se encontraba con eso sus colegas y copartidarios eran indiferentes y sus enemigos eran supremamente acérrimos y entusiastas y entonces se encontraba él navegando solo y eso sí lo cansó Profe vamos a de pronto ampliar un poquitico la cuestión de la creación de la universidad de Antioquia en el 71 entonces me gustaría que nos ampliar un poquito sobre cómo fue el gobierno de Pedro Justo Berrío que digamos es el el promotor de la universidad de Antioquia y también por qué su gobierno de alguna manera es el contexto en el que se crea la universidad de Antioquia cuáles fueron los principios pues además de lo que ya un poco anunció sobre la creación de la universidad de Antioquia los principios rectores y qué relaciones entabló la universidad de Antioquia con el gobierno regenerador sobre todo a partir de 1886 gracias el gobierno de Pedro Justo Berrío fue muy trascendental para Antioquia en parte porque logró una estabilidad que pocos estados tuvieron para esa época vale la pena recordarlo el gobierno nacional el periodo del presidente era de dos años y vimos concretamente que por ejemplo al general Mosquera le dieron golpe de estado en uno de sus en su último gobierno y lo reemplazó uno de los encargados designados de la presidencia el que firmó el decreto de constitución de la universidad nacional o sea que eran periodos demasiado cortos Berrío en cambio logró gobernar durante nueve años el primer año aclamado por el ejército cuando fue muerto el gobernador anterior y luego dos periodos presidenciales del estado de Antioquia cada uno de cuatro años durante nueve años pudo gobernar el estado adicionalmente Antioquia en ese momento estaba digamos en una situación económica favorable con respecto al resto del país alguien me consultaba me comentaba alguno de los estudiantes en el intervalo que por qué habían llamado a Antioquia un pensador conservador Carlos Martínez Silva la Suiza americana Suiza era la nación digamos más estable más pacífica y simultáneamente más rica de Europa mientras Europa en el siglo XIX vive guerras entre naciones la Santa Alianza el Imperio Astrohúngalo la guerra entre Prusia y Francia etc Suiza es la estabilidad política hasta cierto punto en ese sentido Antioquia era estabilidad política y económica Antioquia fue durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX el principal productor de oro del país pero el oro fue hasta el siglo XX el eje de la economía exterior colombiana la gran exportación de Colombia la mayor riqueza era la extracción de oro Antioquia simultáneamente estaba empezando a desarrollar una agricultura la del café que va a ser después muy brillante como motor económico del país durante casi 100 años y Antioquia va a ser un gran productor de café y obviamente no le tocó a Berrío pero Berrío dejó la semilla sembrada Antioquia va a ser pionera en el desarrollo industrial Berrío entre su proyecto educativo había creado la escuela de artes y oficios donde se prepararon como lo dice la mayoría de los historiadores económicos se preparó la mano de obra que después sirvió para el desarrollo industrial de comienzos del siglo XX entonces el gobierno de Berrío le dio a Antioquia una estabilidad que no tenían otros estados que estaban en guerras continuas unos contra otros que estaban relativamente en situaciones económicas mucho más precarias en la prensa conservadora de esa época se decía que Berrío era un radical disfrazado de católico porque el proyecto educación y vías que fue el eje de todo su plan de gobierno era mutatis mutandis es decir con los cambios de rigor era el mismo proyecto de los gobiernos liberales radicales fomentar la educación y construir vías de comunicación Berrío se preocupó por buscar una salida al mar no por buscar una carretera que lo llevara a Bogotá sino por buscar una salida al mar no en vano el puerto de Antioquia sobre el Magdalena se llamaba Puerto Berrío porque era el terminal del ferrocarril que él empezó a estudiar el contrato lo hizo su sucesor pero empezó a estudiar cómo desarrollar una vía de comunicación con un río navegable con el Cauca no se encontraba viable con el atrato estaba muy distante lo buscó con el Magdalena y en educación ya leíamos esas frases pues de empezar a fomentar la educación primaria que fuera accesible al pueblo como el agua en la fuente pública es decir que cualquiera pudiera acceder a la educación esa educación de los artesanos en la escuela de artes y oficios esa educación de los maestros en la escuela normal y esa educación universitaria en la universidad de Antioquia el proyecto de Berrío fue realmente un proyecto unificador para Antioquia vimos el caso por ejemplo de un liberal radical un gran escritor pero venenoso Camilo Antonio Echeverri que le acepta el cargo de comisario del ejército para ir a combatir a Mosquera no por afecto a Berrío sino por odio a Mosquera pero de todas maneras le aceptó el cargo representaba claramente entonces una unidad alrededor de lo antioqueño un autor antioqueño muy importante Tomás Carrasquilla en su última novela larguísima autobiográfica hace tiempos habla bellezas de ese gobierno Tomás Carrasquilla llegó a estudiar a la universidad de Antioquia cuando Berrío era el rector o sea que lo conoció personalmente y hablaba claramente de la estabilidad que tuvo Antioquia durante ese periodo fue fundamental para su desarrollo económico yo creo que en gran medida el impulso que tuvo Antioquia después a comienzos del siglo XX va a deberse fundamentalmente a las semillas sembradas desde ese periodo en la escuela de artes y oficios en la escuela normal las escuelas normales tanto de profesores como de profesoras y sobre todo en la universidad de Antioquia y obviamente en la escuela nacional de minas en el periodo ya de la regeneración realmente fue un gobierno que le dio a Antioquia gran empuje a mí me llama la atención de que la terminal del ferrocarril pues en el puerto del Magdalena se llamara Puerto Berrío y que en 1895 es decir 20 años después de su muerte él murió en el 75 un año después de que fue rector de la de Antioquia de la que fue rector apenas 8 meses porque rápidamente murió después de dejar la gobernación el parque principal de la ciudad se llamara Parque Berrío porque el Parque Bolívar es un parque posterior el centro de la ciudad era el Parque Berrío donde estaba pues la catedral de entonces que era la Basílica de la Candelaria y estaban la alcaldía la gobernación todo era el centro del poder porque realmente fue para Antioquia un personaje central logró que muchos liberales no tan radicales lo apoyaran les mencioné al doctor Manuel Uribe Ángel un médico embigadeño un pro-hombre de Antioquia quien fue el creador de la Academia de Medicina fue el primer decano de la Facultad de Medicina fue el creador y primer presidente de la Academia de Historia y fue un hombre verdaderamente cívico entregado por completo a los proyectos de desarrollo de Antioquia y yo creo profe que para complementar un poquito ese asunto de Pedro Justo Berrío valdría la pena también comentar que su hijo Pedro José Berrío fue el gran promotor de la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria se intentó crear en 1911 por una ordenanza de la Asamblea de Antioquia pero no se pudo digamos por asignación presupuestal posteriormente nuevamente Pedro José Berrío creó una nueva ordenanza en 1914 que volvió a crear esa Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria y que ya entraría en funcionamiento en 1916 posteriormente en 1926 27 Pedro José Berrío volvió a la Gobernación de Antioquia y logró gestionar con el apoyo y la ayuda de un experto puertorriqueño llamado Carlos Eugenio Chardón una gran reforma de esa escuela tanto a nivel académico como administrativo y fuera de eso logró comprar este territorio en el que hoy funciona la sede en Medellín este territorio era una finca muy grande que se conocía como la finca de otra banda iba desde desde la quebrada La Iguana aquí cerquita hasta un poco más allá de lo que hoy es la fábrica de Coca-Cola e incluía el cerro El Volador y se extendía hasta las riberas del río Medellín esa era la propiedad de otra banda pero José Berrío adquiere esa propiedad en 1927 por cerca de 250 mil pesos que se la compra un particular y se la otorga a la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria que funcionaba en algunos locales del centro de la ciudad y que en un principio había funcionado en la finca de Fontidueño en el municipio de Bello y además de eso incrementa también un poco el presupuesto de la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria esa Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria fue la que se transformó en 1935 en el Instituto Agrícola Nacional y que en 1937 se incorpora a la Universidad Nacional y en 1938 se transforma en la Facultad Nacional de Agronomía que es hoy día la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede de Medellín este edificio en el que actualmente nos encontramos bueno realmente aquí cerquita este edificio de al lado fue el primer edificio realmente del Instituto Agrícola Nacional es un edificio que data más o menos de 1931 que se inicia su construcción y que se culmina alrededor de 1937 entonces era un poquito para complementar digamos la importancia también de su hijo Pedro José Berrío en el fomento de una institución que estuvo a punto de cerrarse y que hoy día es una de las más importantes facultades de ciencias agrarias del país profe tenemos una pregunta de Daniel Uribe desde acá desde Medellín cuáles fueron las causas fundamentales por las que la Escuela Nacional de Minas de Antioquia inició labores en Medellín y no funcionó en Ibagué hasta donde yo puedo colegir fue la capacidad que tuvo esa élite empresarial y política antioqueña de obtener un respaldo efectivo del gobierno Núñez que fue en su juventud liberal y radical que fue el ideólogo del decreto de manos muertas de expropiación de los bienes de las comunidades religiosas estuvo durante cerca de 10 años en Inglaterra allí pues obviamente se dio cuenta muy bien del funcionamiento del gobierno y de las instituciones en Inglaterra y conoció muchos autores particularmente economistas politólogos sociólogos conoció muchos autores que aquí no eran conocidos y fue virando progresivamente su pensamiento dejó de ser un liberal radical a la antigua para convertirse en un radical moderno en un liberal moderno diré y entonces cuando volvió al país trató de llegar a la presidencia de la república en unas elecciones en las cuales quedaron empatados los votos de los estados la votación para presidente no era directa sino de los representantes de los estados entonces el resentido con ese con esa situación optó por acercarse progresivamente al conservatismo durante los años 80 él ocupa la presidencia de la república ya del 80 al 82 y después del 84 al 86 y es cuando en la segunda presidencia convoca a la asamblea nacional constituyente que crea la constitución del 86 pero que pasa que él había encontrado en Antioquia mucho apoyo a sus propuestas él encontraba en el conservatismo antioqueño un respaldo un respaldo a su ponchamiento político concretamente los hermanos Ospina Vázquez hijos como lo dijimos del doctor Mariano Ospina Rodríguez el mayor Tulio fue padre de un presidente en el siglo XX Mariano Ospina Pérez fue hermano de un presidente Pedronel Ospina y fue hijo de presidente y el otro Pedronel el menor un año menor que nació en el palacio de San Carlos es decir que era entonces el palacio presidencial cuando su papá era presidente eran hombres pues de una influencia política notoria muy muy ricos tenían grandes haciendas cafeteras ganaderas tenían propiedades mineras van a ser después promotores de la industria antioqueña y otros personajes como el ministro del tesoro el que ahora llamamos ministro de hacienda Restrepo su nombre se me olvida en este momento de las minas de oro y plata en Antioquia Vicente Restrepo Marceliano Vélez el gobernador de Antioquia un antiguo militar y algunos liberales particularmente el doctor Manuel Uribe Ángel que también era muy cercano a Núñez logran comprometer al gobierno de Núñez con la financiación de este proyecto de escuela de minas en Antioquia entre otras cosas también lo dije Antioquia fue siempre en el siglo XIX y lo siguió siendo en el XX y lo es todavía en el XXI el principal productor de oro en el país y las minas eran fundamentalmente minas de oro había también minas de otros minerales había minas de carbón había minas de hierro concretamente había una ferrería en Amagá en cambio si bien el Tolima tenía una mina importante pues no tenía probablemente es la apreciación que yo tengo una capacidad política para comprometer al gobierno nacional y de hecho entonces pues la otra escuela de minería no fue financiada y no funcionó bueno agradecemos al profesor Luis Javier Villegas por su exposición por estos comentarios que nos agregó por haber compartido con nosotros sus conocimientos nos vemos con ustedes los estudiantes el próximo jueves estén atentos al correo muchas gracias a los estudiantes los profesores y los asistentes de las demás sedes y culminamos con esto la sesión número 4 de la cátedra sesquicentenario muchas gracias sesquicentenario universidad nacional de colombia patrimonio de todos los colombianos que nos vamos a ver y nos vamos a ver